Música Raíces del odio De Dama Soloso Oh, profunda raíces Amargor de veneno hasta mis labios Sin estrellas, sin sangre Furias retorcedoras de una vida delgada En indeciso perfume Oh, yertas, soterradas furias ¿Quién os puso en la tierra del corazón? Que yo buscaba pájaros de absorto vuelo En la zorada tarde Jardines vagos Cuando los crepúsculos se han hecho dulce vena Tersa idea divina Si hay tercas fuentes Sollozante música Dulces sapos Cristal Agua en memoria Que yo anhelaba aquella flor celeste Rosa total Sus pétalos estrellas Su perfume Su perfume El espacio Y su color El sueño Que en el tallo de Dios se abrió una tarde Conjunción de los átomos en Noma El tibio Primer día Cuando amor se ordenaba En haces de oro Y llegabais vosotras Y llegabais vosotras Llamas negras Embozadas Euménides Enlutados espantos Raíces sollozantes Vengadoras raíces Vengadoras raíces Seco jugo de bocas ya borradas De donde el huracán El fúnebre redoble del campo Los sequísimos nervios Mientras los agrios violines Hacen crujir Saltar las cuerdas últimas Y es el amer Es el amer constante De las llamas de fango Voracidad creciente De las noches de insomnio Negra hierra del corazón Mano de lepra en flecos Que retuerce Atenaza La hora seca nítida La boca miginal Estremecida Oh, de donde De donde vengadoras Oh, vestigios Oh, furias Ahí tenéis el cantor Los tiernos prados Las varientas vacas De la tarde La laxitud dorada Y el trasluz De las dulces ojeras Ay, viñas de San Juan Cuando la ardiente lanza Del solsticio Se aterciopela en llanto Ahí tenéis la ternura De las tímidas manos Ya no esquivas De manos en delicia Abandonadas a un fluir De celestes nebulosas Y las bocas de hierba Suplicante Próximas a la música Del río Ay, del dulce abandono Ay, de la gracia mortal De la dormida primavera Hay palacios Palacios Termas Amfiteatros Graderías Que robasteis Sus salas a los vientos Hay torres de mi afán Ay, altos sirios Que vais a Dios Por las estrellas últimas Ay, del esbelto mármol Ay, del bronce Ay, chozas de la tierra Que dais sueno De hogar al mediodía Borradas casi en sollozar de fuente En el bullir del romedal solícito Rubio de miel sonora Pero es que no escucháis Es que no veis Como el fango salpica Los últimos luceros putrefactos ¿No escucháis el torrente de la sangre? Y esas luces moradas Esos lirios de muerte Que galopan sobre los duros hilos De los vientos Sí, sois vosotras Hijas de la ira Frenéticas raíces que penetráis Que herís Que ozáis Que ozáis con vuestros secos brazos Flameantes banderas de victoria Donde lentas se yerguen Súbitas se desgarran Las afiladas testas biperinas Sádicamente Sabiamente Morosamente Roéis la palpitante La estremecida pulpa vultuosa Lúbricos entretejen Los enormes meandros Las pausadas amarillas Y las férreas escamas Abren rastros de sangre Y de veneno ¿Cómo atraviesa el alma Vuestra gélida Deyección nauseabunda? ¿Cómo se filtra el acre El cétido sudor De vuestra negra corteza Sin luteros Mientras salta en el aire En amarilla Y alumbrada de pus Vuestro maldito semen? Morir Morir ¡Ay! No dais muerte al mundo Si al arido Agonía Estertor Inacabables Y ha de llegar un día En que el mundo Será sorda maraña De vuestros fríos brazos Y una charca de pus El ancho cielo Raíces vengadoras Oh lívidas raíces pululantes Oh malditas raíces del odio En mis entrañas En la tierra del hombre Bravo 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 Vamos a la mano Antes del odio Vamos a la mano A este poeta La izquierda No la derecha La izquierda lo relevó Si Pero No deberían hacerlo Con Con el otro Con el que Gerardo Diego También hicieron lo mismo Porque fueron puestas Que se quedaron A cada uno de los frangos Si Pero mira que pueden Mira que puedo decir Si Ya puedo enseñar Bueno Che acá Tiene un chiste muy largo Que no entendí Lo Bueno pero A ver Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro Neurálgico De la Moncloa Poetas Despiertos En acción En la voz En la voz del primón De los mil Te escucharemos Sal a la calle 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 Una voz cerca Por la radio lo dijo Hoy si quieres verlo nunca visto Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle No existe Sal a la calle Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver un pueblo Que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad En cacharachas desplegadas Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Ver como blanca paloma Y negro buitre Se unen en un grito Contra fuego pasado Que amenazan Con destruir el bosque Sal a la calle Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver oír Temblar la voz Sal a la calle 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 Y no dejes de gritar Hoy habrá sido un pueblo hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos sal a la calle, sal a la calle extiende tus manos en la multitud ¿Te has enterado ya de la desgracia de Juan? No ¿Qué le ha pasado? Se fugó con mi esposa Yo traigo hoy unos autorismos que son sobre la poesía Dice, la poesía es un ruido como de cien mil cañones emparentados con lo más potente de lo humano El resto, todo el resto, fusiles podridos por el tiempo Todo fue un juego para mí, pero la poesía no Y ahí, en esa negativa crucial, es donde se realiza lo más hermoso de mi vida Sin ir más lejos, mis versos Si no estamos solos, si no somos únicos Entonces, cada triunfo de la poesía será un triunfo de todos los hombres Y cada derrota de la poesía será una derrota de toda la humanidad Muy bien Un buen poema puede estropear un gran negocio Pero también es cierto que un gran negocio puede producir un gran poema Y un gran poema producido por un gran negocio puede estropear, a su vez, un gran negocio Las revoluciones se generan precisamente en esa trama Donde la poesía denuncia, con su presencia, que algo debe ser denunciado Muy bien Bravo, bravo Antoine Villon dice Bonjour, monsieur Melassa Antoine Villon Bonjour, monsieur Melassa Felicitaciones por estar de pie oníricamente despiertos Me encanta salir a la calle Es muy pegadiza la melodía Tristemente, aquí en Buenos Aires estamos pasando un momento de descarnado Entraderas, salideras, robos Está muy viva la guerra del cerdo, de Bese Casares Aquí, en la otrora bella Buenos Aires, salir a la calle cuesta la vida Abrazo para todos Bueno Abrazos Eso también Si sale a la calle una o dos personas, cuesta la vida Si sale a la calle 500.000 personas, cuesta la vida del dictador ¿Perdón? Sí No, genial Bueno, y hay 111 personas que nos están mirando ¿Qué? Hay 111, 104, más de 100 personas que nos están mirando Sí, saludaban Así que, ven Elena, Elena Elena A ver si tienes unas cosas, dos mal a la por Sí, yo tengo unas cosas, bueno, para todos, para dos mejor He sacado algunas encuestas sobre la violencia del amor En España, hay más de 600.000 mujeres de nacionalidad extranjera o española Que reconocen ser víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas Junto a ellas, más de 800.000 niñas y niños viven en hogares con violencia machista La OMS dice que hay un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen son cometidos por su pareja masculina Después, otro dato interesante que dice que hay el 70% de las mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida Y después dice que sobre las mujeres que se producen son cometidos por su pareja Con haber sufrido violencia, dice que menos del 10% de aquellas mujeres que buscaron ayuda tras haber sufrido fueron a la policía o alguna institución Todas las demás no utilizan las instituciones ni la policía Sino que buscan ayuda a la familia, amigos, amigos Después de la denuncia, todo el mundo me trata mal Hasta el banquero me mira mal Después de la denuncia, hasta el banquero me trata mal Cuando una mujer cumple con el gobierno Y denuncia a su marido por haberla maltratado Ha llegado tu hora, querida mía Porque ahora el canalla tiene un motivo más La discriminación es total Primero de todo, no es violencia machista Es violencia del amor Primero de todo Y segundo, todo el mundo tiene violencia Todo el mundo Todas las instituciones, hasta la ley Yo ya voy a hacer ese estudio Voy a revisar la ley sobre el maltrato a las mujeres Bueno, ahí dicen que hay solamente 23 países que saben cuántas mujeres mueren al año por violencia del amor Solamente 23 países que se ocupan de revistarán por lo menos el número Dice que un informe sitúa a España a la cola de Europa en asesinadas por pareja o ex compañeros Es una cosa contra la mujer porque es físicamente más débil No, es el amor Si la mujer no está sometida al tipo no la mata Si han hecho una película española que usted tendría que haber visto Sí El tipo deja de maltratarla cuando ella empieza a tener otras relaciones Claro 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 Claramente violencia del amor es Por ahí el defecto de la mujer cuando se enamora ya pierde un poco su ser ¿La se somete al amor o qué? Bueno, ahora se lo vuelve un poco la tortilla porque hoy vi una noticia donde una mujer asesinó a su marido Después de una discusión y él declaró a la policía que había maltrato en la casa Así se le rieron en la cara Y bueno, después de una discusión sacó una navaja y lo hirió, lo mató Digamos, fue como una guerra ya, ¿no? Que hay veces que igual la mujer más fuerte De vez en cuando hay una casa de una mujer que más fuerte Bueno, pero eso es un buen caso Jamás hubiese empuñalado a un desconocido Ah, no, no, jamás Jamás Bueno, él está solo, pero pasa lo mismo A media diez dice Defienden el amor aunque los amantes mueran Y además también hay parejas homosexuales Por eso que tampoco se debe llamar machista Porque parejas homosexuales también Sí, sí, sí En el gimnasio aquí de princesa Hubo un asesinato hace un año y medio De una, de un chico Y además, además se equivocan Porque yo voy a entrar banco Entonces viene una mujer que va a entrar conmigo Yo para no llevarme la para adelante Le digo que pase Bueno, esa es una conducta machista Que se volvieron todos locos Que se volvieron todos locos Porque a los viejos también Yo, a los más viejos que yo también Los hago pasar Que los quiero gachar Sí, están todos locos Están exagerando Están exagerando Y cuando se exageran las cosas Es porque uno no tiene ganas de solucionarlas Perdón Es decir, que el Estado es cómplice, ¿no? ¿Cómo? Que el Estado es cómplice El Estado es cómplice La ley Subió la ley sobre eso Y no saben cómo son No son Ni presidencias Ni elegibles Bueno, es que el que puso la ley de violencia de género El que estaba Que es la guilar El canario este Tuvo, le denunció a su mujer También por Tuvo que abandonar la política Se lo destruyeron Claro, porque ¿Qué sentido tiene Mantener ese tipo de leyes Y mantener las estadísticas? O sea, ¿qué sentido tiene? Hay que No resolverlo Que todo sigue igual Todo sigue igual Lo que no cambia nada Pero no quieren hacer trabajo Debe costar un trabajo Yo creo que es en contra de la heterosexualidad ¿Cómo manejan la violencia esa de amor? Es contra la heterosexualidad Porque son los hombres contra las mujeres No es así Es el marido, el amante O el amante Contra la mujer Que lo engañó O que él cree que lo engañó Chao No hay otra manera Siempre lo mismo Existiendo que violencia No es violencia bachista Bueno, hasta cuando la OMS se reconoce Que la mayoría de las violencias Vienen de relaciones amorosas Pero lo reconocen Pero entonces el que está enfermo Es el amor Hay una concepción del amor Que está haciendo agua Entonces Y mira, en el amor lo que hay es idealización Si Entonces Si nos metiéramos en la cabeza de esas mujeres Cuando el marido le pega Y el marido le dice Hijo de puta Y dice Fue el de fuerte y el marido Si está enamorada, ¿no? Y si no está enamorada Es de mi hijo de puta Es una fase Donde el otro Queda idealizado Ocupa el lugar del ideal del yo Y el sujeto queda totalmente infravalorado Frente a ese Porque nadie puede entender Que el amor No es eso que sentimos Es un sentimiento de la especie Es muy difícil entender eso Sin amor Habría menos apareamientos Y si hay menos apareamientos Hay menos especies Menos hombres Menos mujeres Y el amor es absolutamente necesario Para la especie Ahora en la figura del torturador Del varón Después hay un arrepentimiento Entonces Se ve al otro día Y le hace regalos Y le dice que nunca más lo va a hacer Y que también eso Otra vez instala Pero la mujer se lo cree Sí, claro Enamorada Se lo cree Y ahí la mata Repetidas veces Me perdona Vengo a decirte Que tu mujer Está ahora acostada Con tu mejor amigo Va Ya los he visto Pero ni era mi amigo Ni nada Solo un conocido Cuando tenemos preguntas Para tu mejor Sí Eh Política Hoy hablábamos Una sola frase La política Es el arte De lo posible Y eso ¿Qué quiere decir? Es decir Y la política Que quiere decir eso Por ejemplo Gobernar Es la construcción De un conocimiento Y además Rafa Hoy decía Que él Para lo único que está Es para gobernar No Mentira Porque gobernar Es la construcción De un pensamiento ¿Dónde está El pensamiento Que construyó esta gente? Y después La política Es la política Si yo prometo Salario De 4.000 euros Por mes Es una política Es un fraude Porque no los tengo Claro No puedo No es posible El arte De lo posible Principio de realidad Parecido ¿No? Digamos Y en las relaciones Cotidianas En las relaciones Personales También hay Una política O debería haber Una política Claro Sí que hay ¿Y cómo se podría pensar? Porque claro Nosotros No somos políticos De ejercer la política Pero sí No En las políticas Relacionales De la tarde De los Pasan las mismas cosas De las políticas Por ejemplo Hay gente Que no quiere Parar los impuestos Hay gente Que le roba Al que vende Diario Un vuelto Que le da de más ¿Ahí? Bueno ¿Y eso por qué? Bueno Porque hay un montón De corruptos Porque el presidente De corruptos Y los de corruptos Si no No habría tantos Desmanes Callejeros Además Con la Justicia Que tenemos La gente No sabe Si te van a castigar O no En cambio Si esa gente Fuera castigada El pueblo Sentiría Que si cometes Es un delito Es un delito No hay castigar Con el maltrato Hay cierta duda Porque salen enseguida ¿Cómo? Con los maltratadores Pasa eso Porque salen enseguida De 150 metros Antes de la casa Que se alejen No lo cumple nadie Le ponen una pulsera Que se la quitan Se la quitan Que se la pueden quitar A ver Entonces hay una impunidad Que no es Deliciosa Te estoy diciendo Que es la ley Y las instituciones Están a favor De que los hombres Le peguen a la mujer Si no la pasa De ahí Si no se están casados ¿Cómo? Amelia recuerda Que me dijo En una entrevista Que las instituciones Son machistas Claro Exacto Y la política También tendría que ver De alguna manera Con un arte De lo poético En el sentido Con construir Nuevas realidades ¿Cómo? Que dice Que de alguna manera Construir algo posible Pero también Puede ser Ejercita de lo poético Es decir Construir una nueva realidad A través de Bueno Pero Lo poético Tiene muy en cuenta La realidad Lo poético Tiene muy en cuenta La realidad Muy Con elementos reales Pues cuando el psicoanálisis Dice Los sellos En gran parte Son El De ser De fulana Detrás Porque me la quedo Vuelve a fulana Detrás Y dice Si eso Se estuviera Social La gente No mataría A nadie Yo digo Yo estoy celosa Como son mis fantasías No Yo estoy celosa De las cosas que hacen Como es mi fantasía El castigo Debería ser yo No No Es un tema Muy Además Yo creo que no tiene nadie Porque parten de la base De que es violencia machista Antoine Dice Es cierto Lo que dice Si sucede Un delito Dentro de las comisarías O fiscalías Sí Sí Ahora también se da En esta época Donde lo social Debe tener algo que ver Porque la mujer Ha salido a trabajar Y ya tiene La independencia Económica media Pero la tiene Porque Ese es otro motivo A ver A veces le pegan Porque gana más que yo Ah Sí Igual de este motivo El 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 hombre Envidia Y tiene celos Igual Porque la mujer Por lo tanto Ella lo huele Cuando él Se fuma Sí Pero él le revisa Los teléfonos El ordenador Los calzones Y sí La braguita Se pregunto amenaza ¿Qué sucede Cuando choca de frente El mundo poético Con el de la acción Psicopático? Ejemplo Un poeta Que es asaltado Yo recuperé Un Yo no doy estos consejos Digo Mi experiencia personal Yo recuperé Un abrigo De piel ¿No? Diciendo a la gente Que lo había robado Que yo era un poeta Y que no me podían hacer eso Que por favor Me devolvieron Y me devolvieron Y otra Yo también No era La matriz Es un poeta Según Según Cómo lo decís Según Cómo es Según Y después Por ejemplo Un poema Siempre es un arma Contra el enemigo Entonces No sé Lo único que sé Es que un poema Dura más Que un atleta Eso estoy seguro O que un soldado O que un dictador Y tiene otras frases ¿No? También Las que ocurren Amelia 10 Cuesta dice La política Es la construcción De un conocimiento De un pensamiento Quiere decir Que eso también Es necesario Para nuestras relaciones Cotidianas Nuestras relaciones Laborales Amorosas Claro Claro Si no tienes política Tienes solo opinión O que no tienes Un sentimiento Política Había alguna otra pregunta Para el Domejóver Pero yo creo que Para el próximo día Ahora Algún chiste O amenaza Ah sí Tengo una nota Está bien Es un mes Un árbol Otra vez Al árbol No lo entendéis Sí En Madrid llueve Que está lloviendo Que está lloviendo Pántaros Bien El otro día El otro día Enterramos a mi tío No me digas ¿Cómo pasó? Pues nada Estaba en el balcón Haciendo una barbacón Y de pronto Se acercó de marchar El pego y Se quemó vivo ¿No? No ¿Qué va? Del susto Se echó hacia atrás Y se cayó por el balcón Y se mató ¿No? No Resulta que en la caída Se pudo agarrar A la cornisa Pero se empezó A regalar Y ¿Ya? Se agarró Contra el suelo ¿No? ¿Qué va? Ahí llamó Los bomberos Que habían puesto Debajo una lora Pero tuvo Tan mala El amigo Empieza a ponerse nervioso No En el rebote Se pudo coger A un cable De alta tensión Se lo tributó No Como estaba haciendo La barbacualla La guante Pero el cable Se dio y se rompió Y por fin se la pegó No La luna bajó Pero aún rebotó Y antes de caer Se pudo coger A una cornisa Pero me quieres decir Cómo murió tu tío Verás Al final Los bomberos Llamaron a la policía Y tuvieron Que abatirlo a tiros ¡Aaah! 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 ¡Qué bueno! ¿Quieres una canción? Por favor Es una canción Con letra No Hoy estuve en la cocina Preparando la comida Hoy lo dice Que no lo cuido muy bien Mientras creía Mientras creía cebolla Recordé Cuando mi cuerpo brillaba Y a él Eso le Cuando cortaba la carne Cuando cortaba la carne Sentí un raro escalote Brillo Y vi mi cuerpo desnudo Yo sin saber querer Y... Baje la cabeza Y dije La cebolla está frita Y nuestra vida También Después al seguir el día Vi todo lleno de sol Y... 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 Muerto lo aluciné Y después de sobrevivé Desacuándonos un café Previamente envenenado Te amo Te amo Te amo Te amo Estamos despedazados Bueno, que podéis participar por supuesto con preguntas, con intervenciones A ver, hola Un poema de amenaza Es de noche Es de noche Todos duermen Menos el sonido palpitante del corazón del tiempo Latiendo acompasadamente contra mí Ninguna sed se calmará este siglo Opaco siglo del deseo Donde el hombre El hombre fue a fuego Y a la vez Sueño desesperado La lucha es contra todos También El hombre actual Está casi muerto Desde su propia decadencia No tiene fuerza Para pensar en futuro Claro Todo en él Es una Presencia Arnívora Que lo devora Y lo engrandece Y a la vez Lo devora ¡Bravo! 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 ¿Qué tal? Sí ¿Una gación? Una gación Voy a cantar Pepe y el tango Es muy bien A mí me gustaba Llegar del trabajo Ponerme en pelotas Y cantar un tango Un tango que Y cantar un técnico De una vez De no ser ni una vez Siempre Cuatro Y me gustaba Por las tardes Al llegar Casi muerto El Y me fui a cantar A mí me gustaba Llegar del trabajo Un tango sin parar, cayendo y alzando Y la puta también, algunas mujeres Esperan que un hombre les dé amor y par No saben, en la esquina ella ha muerto Haciendo la guerra, matando al rival Así que ahora te toca, mujer Sachar de la falda y ponerte a trabajar Y si algún hombre llega, triste y cabizbajo Ven y te tendrás que cuidar A mí me gustaba, al llegar del trabajo Ponerme en el tiempo Cantar un tango, un tango de esos que no cantaba nadie Porque yo me pago las tardes a llegar Casi muerto del laburo Y me moría Ahora Cruz nos va a leer Un poeta Un hombre solitario no es un hombre De Miguel Oscar Menaza del libro La poesía ello Un hombre solitario no es un hombre Pero que semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Águila en las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja las palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir En una dirección siempre diferente No tiene norte No tiene norte No hace mis últimas palabras Escribo y lo sé El 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 hombre, un perfume, una música de olvidarse, abro la boca y en un bostezo universal, yo profundamente tu cuerpo y salto por los aires, hombre, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último vals. ¿Qué dicen nuestros espectadores? Aquí ha saludado, que está con nosotros, también saluda a Julieta Llego, que pregunta Julieta Llego. El neurótico no puede gozar porque su libido no se haya unido a ningún objeto real. El neurótico está obligado a gastar toda su energía en mantener su libido ligada a fantasmas. El neurótico de clínica psicoanalítica grupo 0, teléfono 917940, 917581940. ¿Un aforismo? ¿Puedo? ¿Un aforismo? Sí. El favor que se le puede hacer a la gente es ponerle límites. Un aforismo es un límite para mí. De acuerdo, de acuerdo. Y otro más, le necesita siempre, para enfrentarse con la verdad, ser llevado hasta el borde, allí, donde su esposa habla. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Puedo ser capaz de gobernar su vida y civilizar el amor? ¿Cómo? Sí. ¿Quién? 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 El amor es una cosa muy civilizada, ¿no? El amor es darle lo que no tengo a quien no es. Los tipos de amor, ¿no? El amor como sentimiento de la especie... ¿o qué? O está un... como sentimiento de la especie lo que tiende a hacer es tomar unidades cada vez mayores bueno que uno de los dos es fatal uno de los dos se muere si se quiere hacer un amor social ya es otra cosa el lenguaje si eso de la media si es mucho de menaza que dice entre mis 20 años y sin una sola diferencia a los 20 20 años más que hablaba ahora me aman más de mil mujeres pero no digo nada esa es la diferencia Amelia Díaz dice y ya lo que tengo a quien es y eso yo te le un beso pero no eres no es bueno aquí está Virginia Valdominos que no tiene un proceso que no es 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 Bueno, a todas las mujeres 70% Para que no se entereza Que existe en otro mundo Yo soy Pepe y por amor Has pedido la lección Lo que debes saber Y también perder Si no la engañas Ella Podría los mismos argumentos O que a ti también Y si no me pegas por Es más que me sabe Te miro de sube Vuelvele a tiros Y de sube Al Matarme El cabrón Re Es valor Y no se No se No se No se No se No se Y el poli Y el poli Y el poli Lo de Traspecino De encima ¡Ehh! ¡Ehh! Si te me han hecho la goza Me hacía mal darme cuenta Que nadie me escuchaba Ya me entregué para que volver ayer Ven a hablarlo y adiós No llegué a casa Ella me estaba con una escopeta de letras Él se acercó Por atarme pero en real Al ir a ir a matarme Yo todo Me gustaré la pistola Se la Se la Y le disparé Y le dije ¡Ehh! 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 Después en mi casa Me 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 Oh, papá, creo que es feliz Cuando mi mamá saltaba en la cama y le decía ¡Mira, maravilla! ¡Mira, me diva esto! ¡Mira, maravilla! 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 Vivo a mi acapa Y los hombres pobres son Hombres de mi anillo Y yo no Yo soy El pericapón Hasta de mi acapa Con que no te besa No debes entrar a Y perder Te quiero dar Te quiero dar ¿Qué? O pasa Vamos a la fe Mi amor, me desorden Bueno, lo voy en tu boca de morada Pues casi Casi Con la ponte Con la ponte Con la ponte Con mi suelta La verdad es la La paz social es sobre el amor Me desorden Y mi Mi suelta A la de En tu malo bajo Una mala cosa que Tengo que una imposible realidad teatro de verdad así que dos amenazas y luego celebraremos la copa de cabrón un poquito un poquito jueves una semana dimosentro les hecha oral los diarios en el diario debería dar a los diarios y esto el choc para el mundo es que hermano Sí, por qué es un... ...por la posibilidad... ...tú me hubiera aquí un... ...un... ...este... ...si esa... ...a... ...y que con... ...un día para... ...de... 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 ...ahora... ...a... 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 ...y el... ...julio... ...a... ...señor... ...la... ...a... ...a... ...en... ...el maravilloso... ...re... ...estų... ...estų... ... puedo... 22 22 6 3 3 4 4 5 5 5 5 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 28 29 29 30 25 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 28 30 25 25 26 27 27 28 28 28 28 29 28 30 30 30 30 30 30 30 30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!